No me importa lo que de mí se diga Vivo usted su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no verás Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días En el cielo De baile agua pa' la seca Todo el mundo en panilla en la discoteca De baile agua pa' la seca Todo el mundo en panilla en la discoteca Sube la mano y la botella pa' arriba Siempre la momo y la tenemos prendida Vamos a montarlo hasta que se haga batería Sigo rolling porque en la mía Salió el sol Oh Práeme la boca y el alcohol Y préndelo Oh Tu sol salió de control Y síguelo Oh 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 De baile agua pa' la seca Todo el mundo en panilla en la discoteca Que pa' acá tan De baile agua pa' la seca Todo el mundo en panilla en la discoteca EЦ ¡Suscríbete al canal! 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 Hoy dice que llega después de las doce, después de las doce, después de las doce Y anda en camionetas que parecen troce, que parecen troce, que parecen troce Ella mueve un culo pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen Siempre le da el vino y a las cinco doce, y a las cinco doce, y a las cinco doce A las cinco doce, chica dile a tu novio que salga del clóset A veces bebetito, a veces bebe roce, borracha todita, canta, no me conoce Yo sé que no tiene gato a ser pal, no te quiere pella, que va en la playa de Champal Tiene promedio retro, a veces usa ban, tiene pared de envidiosa, pero no se la dan La botella bajando, ya no está subiendo, ella mueve ese culo pa' ver que la está viendo Los pagos le llegan sin estarlo pidiendo, toco hablando mierda y mucha mierda comiendo La noche está pa' party, pelea, no juega pelota, pero pichea No vende droga, pero to'a y fron se lo capean Su zona de esta dura, mi sol se le blanquea La baby siempre linda, nunca fea, eso es normal, eso es rutina Dice que a veces son las más finas Echale piño, le gusta la gasolina Fuma y se pone tina, me caso si chinga como cocina Yo llamo al culo pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen Siempre le da el vino y a la cinco doce, a la cinco doce, a la cinco doce Ella mueve el culo pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen Ella le da el vino y a la cinco doce, a la cinco doce, a la cinco doce La que se pasa misionando, ese es mi chori Siempre se tapa, pero es que ella nunca pone story Le gusta mover el culo pa' que le tire money Tiene un gatito gringo, pero es que ella quiere un body Se la pongo a sudar y se la pongo a perita en el asiento atrás Envijasas la ven bien y quieren opinar No llegan a su nivel y le quieren roncar Baby, vámonos pero lejos, ese culo lo cotejo Pero no pelees porque por eso la dejo Un hijo de puta, baby, aunque me ha del pendejo Ellos me ven y les da complejo Y la baby es fina Pero le da hasta abajo en los paristas más que sin nada Ella rutina, que nos comamos en la cabina Tiene disciplina, se viene sin avisar y sabe que me fascina Yo le echo premium si pide gasolina Ella es una gata gante, el pero de la fina Y dijo que llega después de las doce, después de las doce, después de las doce Y anda en camionetas que parecen troces, que parecen troces, que parecen troces Ella mueve el culo pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen Ella le da al pino y a las cinco doce, y a las cinco doce, y a las cinco doce Una noche más y copas de más Tú no me dejas en paz, de mi mente no te vas Aunque sé que no debo, ay, pensar en ti, bebé Pero cuando bebo, ay, dime dónde tú estés Que yo, pa' ti con un vuelo, y a John Agune le llego No me busques en Instagram, mami, búscame en casa, pa' que veas lo que pasa, ay, si tú me pruebas Ese cabrón ni te abraza, ay, ya lo puedo por tocarte Pero ni me atrevo a testearte Tú con cualquier outfit, mami, tú eres aparte Chary tiene un culo bien grande, eh, demasiado grande Y ya lo tengo estudiado Ya mi mamá graduó, y en la cara me lo tatuó Vi que viste mi story, y subiste una pa' mí Yo que me vivo en mil, ey, en la escoya mil Y yo bailando contigo en mi mente, aunque sé que no debo Pensar en ti, bebé, pero cuando bebo No viene tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo, ay Dime dónde tú estés, que yo, pa' ti con un vuelo Y a John Agune le llego Si me das tu dirección, yo te mando mil cartas Si me das tu cuenta, deban que un millón de pesos Toda la noche arrodillaba y yo le rezo Pa' que antes que se acabe el año tú me dejas un beso Y empezar el 2023, bien cabrón Contigo y un blon Tú te ves asesina con ese man Me mata sin un pistolón Y yo te compro un banchi Buchi y banchi Un pudor, un frenchi, el pacto, los manchi Tanto mariachi Me convierto en mi techi Oh, yeah, 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 yeah No, Tony, baby Oh, 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 oh Bacbony, boy Oh, 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 oh El tiempo volando Se va Hoy te tengo, pero quizás mañana te vas Es que estamos jugando Si ya los dos caímos Aquí no hay vuelta atrás Nadie lo hace como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío, pero yo le estoy fiel Si tú no quieres salir, yo no quiero beber Pero cuando te dé hambre no podemos comer Nadie lo hace como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío, pero yo le estoy fiel Y tú no quieres salir, yo no quiero beber Pero cuando te dé hambre no podemos comer Puta altura sin guila, ching Acordo y putín Paquillas en la sacora, pa' ti te sustrime Mi celular y tu corazón tienen fin Por nadie llora todas las relaciones Pone fin como se siente, como se siente Y de 1 a 10 yo te doy un 20 Contigo nadie gana por más que comenten Hoy es noche de sexo y llame pa' verte La gente está levantado, tú me tienes agavitao Aunque con ganas de este no importa cuánto te dao A ti nadie te vea, tú todos los has dejado En la cama tengo que me bailarte como Raúl Tu recuerdo me persigue Porque como tú, baby, hoy se consigue Te aporta mal pa' que Dios te castigue Le digo la presión y me dice, me sigue Si, como doble, dale paleta Polinao en la uni, era leta Con la sola, los tacos son rojos Le vete cuando lo hicimos en el Jetta Vete pa' no le explotamos en la tarjeta Todas mis canciones las interpreta Avísame cuando llegue a la caseta Que muchos quieren que Dios se lo... Nadie lo hace como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío, pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir, yo no quiero beber Pero cuando te dé hambre no podemos comer Mami, sin miedo, dale, pégate Mátame, rózame A mí me matas cuando me dices, bebé Tengo todos los bienes, dale, enciéndeme Sin decirme nada, mami, tócate Siempre que llega, todos se pegan Pero llama W porque conmigo se los pega Tú solo vienes y yo llego a la entrega Ok, mañana nos vamos a la pega Una vez me desperté No estaba más a mi lado Pensé que suerte por fin esta historia se ha acabado Luego me desenvolví Y no te dije ni sorry Y ahora estoy ganando más que tú con solo una story Voy a romper el cariño contra mi nena Llegamos justo pa' la hora de la cena Estoy yo pesado corriendo por la pena Vamos a partir la escena Todas están ready para mover el culo Llenan de cinco los ruchos no odianos De todas esas becas no me quedan ninguno Tu cojo bonito uno Mi amor está pa' romper la discoteca Manos arriba las que pongan pa' que prendan Real y que se quede en lo falso, en la puerta Esta noche pa' zafarnos, bien perra Esta noche en mi tele, noche por fin, súbele Cuando estás mirándote, las dedicas me veían Sácate, la noche sería paleta Dale paleta, toda la noche entera La vida es una, no nos te esperas Todo se tura cuando peleas De ahí está abajo, debes sin tomar Voy a romper el cariño contra mi nena Llegamos justo pa' la hora de la cena Duelvo pesado corriendo pa' la pena Vamos a partir la escena Todas están ready para mover el culo Llenan de cinco los ruchos no odianos De todas esas becas no me quedan ninguno Tu cojo bonito uno Dice guau, guau Ya saben quién ha llegado Llegó la lady con toda su baby Ey, y en lo que customiza Dice toda esa guau, guau Ya saben quién ha llegado Llegó la lady con toda su baby Y yo me desperté No estaba más a mi lado Pensé que suerte por fin esta historia se ha acabado Luego me desenvolví Y no te dije ni sorry Y ahora estoy ganando más que tú con solo una story Voy a romper el cariño contra mi nena Llegamos justo pa' la hora de la cena Duelvo pesado corriendo pa' las ganas Vamos a partir de esta cena Todas están ready para mover el culo Y en las cinco la rechaza de a uno De cosas frescas no me queda ninguno Tú como ni lo uno Yo eres la número uno Y como tú no hay dos Con la cama somos tres ¿Por qué no nos comemos? Ey, estoy loco De ponerte en cuatro Yeah Pero a ti sin cojones Aunque lo queremos Me llamamos a los seis Pa' comértete de ace Son siete los pecados que te quiero cometer Ni como la de ocho ni llegamos al motel Comenzamos a la nave y terminamos a la tierra A.M. Cuando la toco ella vena se viene Estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me buscas cuando te conviene Ey A.M. Cuando la toco ella vena se vena Estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me buscas cuando te conviene Sheepaline Cuando te conviene, viene Tavo allí pa' que conmigo entrene Nunca aporte un golpe en los week-end La baby bien loco me tiene Ya comí pero quiere que me la cene A la uno, a los dos, bajamos el estrés Cuando la puse, ¿cuánto fue que la enamoré? A las cinco terminamos y la dejé a las seis He tenido ganas de volverla a ver La recogen la B8 a eso de los nueve Allá le doy un 10 por lo rico que se mueve Está haciendo calor pero se abajo le llueve Quiere que pa' mi cama me la lleve La recogen la B8 a eso de los nueve Allá le doy un 10 por lo rico que se mueve Está haciendo calor pero se abajo le llueve Quiere que pa' mi cama me la lleve A M cuando la tope ya de la serene Yo estoy pa' darte lo que tú me ordiene Solo me busca cuando te conviene A M cuando la tope ya de la serene Estoy pa' darte lo que tú me ordiene Solo me busca cuando te conviene Baby pon la alarma que pa' ti madrugó Si tienes trabajo de la ONI te ayudo Trata de picharte pero no se pudo Tú no eres fan si quieres le envío un saludo Pa' que no se quede tranquila no lo ve Pero dile que tú y yo somos a mí Quiero que me aconseje si tú le artiste Me avisa si quieres que lo maneje Voy por ti trabajo de ocho a cinco al mínimo Cuando tú lo mueves mami eso es lo máximo Me admira y tú sabes que me pongo tímido Emprendemos y eso se me quita rápido Piché a to' y vámonos pa' mi con ojo Cayó el sueño en que en el avión lo hacíamos Pide lo que sea bella y a ti no te digas que no Salimos de noche y llegamos a M Cuando la toco ya de la serene La chica de este loco es tu Martana Se te pide y dice que era si su anana Yeah, yeah Aquí ya tú me conoces, me siento por las once Tú me das la vela y llevo antes de las once Salimos de Carolina, terminamos por once Tú me quieres ver, ¿por qué me piché entonces? Déjate ver, pa' terminar lo que no hicimos ayer El tiempo con ti no lo va a perder Yo quiero volver a probar tu piel A que sean las doce A M, cuando la tope ya de la serene Yo estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me busco cuando te conviene Ay, 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 ay Cuando la toco ya de la serene La chica de este loco es tu Martana Solo me busco cuando te conviene Yeah, yeah, yeah Cuando tú empiezas Ojalá nunca termine Porque siempre que me besas Flores en todos los sardines Pero se fue el sol Y nunca volvió Me sentí como un niño sin luz con miedo Este cuento de hadas al final cambió Me llena de promesas que nunca cumplió Me dijiste que te va Tú estás en busca de algo mal Yo como un tonto en tu portal Si como un perro se le da Y ahora quiero que vuelva como un niño lo pinte Desde que te has ido a más de un gracia lo chiste Me he cortado el pelo, me he comprado otro tinte Buscando a ver si encuentro alguna cosa que me minde Mi niña, eres la musa de mi canción triste No puedo cerrar los ojos Cuando te me detiste Haces que de mí se vayan dos mil repites Es que olvidarte no será una tarea simple No, 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 oh, 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 oh Se me congeló el mundo siempre que nos vemos Y contigo, contigo, es como un tío que va Y pienso en morirme en el primero, oh, 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 oh Muero cuando te vas Tocó el cielo si estás Sentada en mi portal Siempre haciéndote esperar Y ahora quiero que vuelvas como un niño lo pinte Desde que te has ido a más de un gracia lo chiste Me he cortado el pelo, me he comprado otro tinte Buscando a ver si encuentro alguna cosa que me minde Mi niña, eres la brota de mi canción triste No puedo cerrar los ojos, mumbres, debe de vistes Tú dile a las demás que no me quedan más chistes Solo te doy a ti el amor es así de simple, oh, 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 oh Se me congeló el mundo siempre que nos vemos Discutir contigo como un tiroteo, oh, 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 oh Y pienso en morirme en el primero, oh, 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 oh Chicas, hoy los trajos están a Los Porono Invita a tu amiga, pásenla bien y cuídense Ella no tiene las corona en la cabeza ella la quiere en el vaso El amor le dio vacasos y si la invitan a salir de ese paso, ay Ella te bloquea si no quieres Y también se siente por si acaso El amor le juga atas y fue la gota que derramó ese vaso, ay Las solteras estamos que donde están que se reporten Se acabó la relación o la vida Soy feliz, yo invito Sal y perdón, sal y perdón, sal y perdón, sal y perdón Dice Y aunque me tire en el ramo me caso Por eso sal y perdón, sal y perdón, sal y perdón Sal y limón en un vaso Tequila pa' que olvide ese payaso Dembo pa' la chale, dembo Donde está la baby, por favor, estimó los vlogs Que yo quiero verla, estaba orando todo con el clavo Viendo la DJ, te pongo un dembo Coge lo easy, a pasar todo lo difícil, coge lo easy Te pide lo más difícil, ella me dice Dame esta bella crisis, yo le digo Dembo pa' la chale, dembo Donde está la baby, por favor, estimó los vlogs Que yo quiero verla, estaba orando todo con el clavo Viendo la DJ, te pongo un dembo Las solteras, estamos bien Donde están que se reporten Se acabó la relación o la vida Soy feliz, yo invito Sal y perdón, sal y perdón, sal y perdón, sal y perdón Dice Y aunque me tire en el ramo, me callo Por eso sal y, 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 sal y y ponme un vaso Tequila pa' que olvide ese payaso Dice que no, pero llega borrachita Tequila y sale, la luz hacia la quita Vesat con la amiga, tal y, sal y, sal y, sal y perdón, sal y perdón, sal y perdón Y aunque me tire en el ramo me calzo Hace un tiempo no duermo con vos Pienso como todo se desgastó Te siento un poco más rara Ya no te provoco nada Siento más grande la cama ¿Qué es lo que pasó? Yo quisiera cumplir tus expectativas No puedo fingir lo que no soy Sueño que algún día quieras ser mía Pero existe todo menos amor Juro que no quiero nada Pero cuando se me acerca quiero todo Que no quiero los que no me he chocado Entonces es el mismo paredón Quiero de ese veneno que me envenenó Soy el vendedor de los dos De los dos Baby, dímelo ¿Qué fue que pasó? Entre los otros dos Algo se rompió No me hables de amor Sin mi corazón Jamás te importó Dije que ni va a lastimarte Lo volví a ayer Siempre que me pongo a pensar Que se larga a llover Me canse de escribir tu nombre En la hoja de un papel No queremos más Pero no hacemos más Porque eso molesta No se da cuenta que me llere Cuando la llamo y no contesta Y el amor al odio Noche de insomnio buscando respuestas Yo ya me hice esa jugada No me mientas en la cara No, no, no El que las hace en la espada Y el que el mayor tiene una duda contigo Y eso yo lo sé Quizá que nada me he perdido No tiene sentido intentarlo otra vez No me repitas algo que ya sé Tengo también las veces que fallé No fuiste tú, yo también te lloré Pero aprendí y después te solté Baby, dímelo Oh, oh, oh ¿Qué fue que pasó? Oh, oh Entre nosotros dos Oh, oh, oh Algo se rompió Oh, oh, oh No me hables de amor De mi corazón Oh, oh, oh Jamás importó Oh, 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 oh Baby, dímelo Oh, oh, oh ¿Qué fue que pasó? Oh, oh, oh Entre nosotros dos Oh, oh, oh Algo se rompió Oh, oh, oh No me hables de amor De mi corazón Oh, oh, oh Y jamás importó Oh, oh, oh Oh, oh, oh Súbele el volumen Que anda de misión DJ la música no la quite Súbele el volumen Conozco su intención Ella está puesta pa'l esquite Dicen que rompieron Su corazón Y lo que sentía Lo dejó en un sol Súbele el volumen Que anda de misión DJ la música no la quite Súbele el volumen Conozco su intención Ella está puesta pa'l esquite Dicen que rompieron Su corazón Y lo que sentía Lo dejó en un buzón Súbele el volumen No le baje Ella dice que borró el millaje Se ve que eres de alto caballaje Seguía poniéndose el maquillaje Si va a beber Ella no va a pasar la llave Lo que no dice nao Y sale a misional Pásale otro trago con un show adicional A lo natiana tú lo mueves profesional Se pasa practicando Ella quiere perfeccionar Porque dice que no cree en el amor De un día a otro cambió Y si lo menea causa el temblor Esa no herida con el alcohol Que se bebió Porque dice que no cree en el amor De un día a otro cambió Si lo menea causa un temblor El corazón hará un peine de tambor Súbele el volumen Que anda de misión DJ la musica no la quite Súbele el volumen Conozco su intención Ella está puesta pa' repite Dice que rompieron su corazón Y lo que sentía lo dejo en un buzón Súbele el volumen a la radio Obligao ese culo a hacer cardio Los mensajes los dejo en un buzón Y a la foto le apago los comentarios Yo sí Súbete y gasta de la punda Pa' bajar el estrés No quiere que se lo saque Desde que lo entre Y de la nueva le corre yo el corte Celo, lo quiere celo Ella no se ve el trago si no tiene hielo Lo quiere privado como todos mis vuelos Ella no se ha muerto pero yo ya velo Sí Y este es Miguel Pink Treche pa' la amiga esa que también fit Tú pareces artista vamos a ser un fin Ando con el Big Boss y con el John King No quiere paz después de la tormenta Ahora al bartender todo se lo cuenta Te peleaste a uno, te peleaste a otro Y de la borracha la perdiste la cuenta Ahora la santista se puso rebelde Va pa' la calle ningún jangueo se pierde La ven por la placita después por isla verde Todos los perros le tiran pero ninguno la morde Si esta pa' el problema yo te lo resuelvo Cada loco con su tema yo me lo resuelvo Si esta pa' el problema yo te lo resuelvo Dale acércate, vema Bailando te observo Súbele el volumen Y anda de misión, DJ la música no la quite Súbele el volumen Conozco su intención, ella esta fuerte pa' el esquíte Dice que rompieron su corazón Y lo que sentía lo derro en un buzón Súbele el volumen Me sigue o no me sigue Si no me escucha te lo diga Súbele el volumen Yo aquí y el máximo líder Esto es lo que la calle pide Ahora tengo a una mucho mejor Una mami que me da más calor Que a la vida le da otro color Que a la vida le da otro sabor La vibra que me da mucho mejor Como sabemos conectar mucho mejor Y es que sin ti ahora me siento mucho mejor Mucho mejor, mucho mejor Contigo no tengo beneficio Así que redes, busqué oficio Yo no siento calor mientras te acaricio Yo no tengo ganas de verte Y yo es que ahora a mi tiempo yo no lo desperdicio No, no quiero manar contigo, no Sabes que tu tiempo ya pasó Lo intenté pero todo se jodió Y lamento decir que ya tú no me das nota Que ya no siento nada cuando te beso la boca Que por más que tú lo niegues yo sé que te tengo loca Que cuando me ves con otra tú te sofoca Perdí mi tiempo conociéndote y amándote Y ahora tú te escribiendo y yo esquivándote Yo me ando escondiendo y tú buscándome Pero no sigas más que no se va a poder Ahora tengo a una mucho mejor Una mami que me da más calor Que a la vida le da otro color Que a la vida le da otro sabor La vibra que me da mucho mejor Como sabemos conectar mucho mejor Y es que sin ti ahora me siento mucho mejor Mucho mejor Y es que tú no entiendes Y dale baby arranca pa'l carajo Que ya yo no estoy pa' tu relajo No, yo sigo en la mía y no le bajo Y por historia pasada no me rebajo No me rebajo Ya no me dejes más mensajes Me fui de viaje La indiferencia la carga en el equipaje Pa' que te vayas pa'l diablo comprar pasaje Tú eres un error que no sirve de aprendizaje Prendí mi tiempo conociéndote y llamándote Y ahora tú te escribiendo y yo esquivándote Yo me ando escondiendo y tú buscándome Pero no sigas más que no se va a poder Y ahora tengo a una mucho mejor Una mami que me da más calor Que a la vida le da otro color Que a la vida le da otro sabor La vibra que me da mucho mejor Como sabemos conectar mucho mejor Y es que sin ti ahora me siento mucho mejor Mucho mejor, mucho mejor, ey No le temo a la soledad Pa' ti no era suficiente Pero qué lástima me da Que busques algo diferente Corté la sala mientras yo lo daba todo Fueron tus palabras las que me dieron todo Ni modo pasó Sé que cometí errores Pero no como tú Con esa actitud ya nada hará real Sé que cometí errores Pero no como tú Con esa actitud ya nada hará real Para ti yo fui leal No vuelva más No vuelva más Los dolores que causaste en mi vida Sé que un día pasará No vuelva más Como va a ver tú irás cayendo Confundida nada quedará Quedará en ceniza Hecho triza Se verá La mentira, todo el drama La fama, la fama de santa que tanto te aclama Y no me digas que tú quieres regresar Vamos a jugar Que me voy con otra pa' que vea que se siente a vacilar Sé que cometí errores Pero no como tú Con esa actitud ya nada hará real Sé que cometí errores Pero no como tú Con esa actitud ya nada hará real Para ti yo fui leal Sin ti me va mejor Oh, oh, oh Buscaré un nuevo amor Oh, 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 oh Sin ti me va mejor Oh, 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 oh Buscaré un nuevo amor Oh, oh, oh No le temo a la soledad Pa' ti no era suficiente Pero qué lástima me da Que busques algo diferente Corté la sala Mientras yo lo daba todo Fueron tus palabras Las que me dieron todo Ni modo, pasó Sé que cometí errores Pero no como tú Con esa actitud ya nada hará real Sé que cometí errores Pero no como tú Con esa actitud ya nada hará real Para ti yo fui leal Hoy recibí un mensaje tuyo de texto Baby, confieso, ya no te detesto Aunque fue difícil Por casualidad te volví a encontrar Aunque decías que no te merezco Poco a poco me gané un puesto Y lo valoraste cuando encontré La felicidad Porque ya no estás Aunque tengas miles detrás de ti Jamás vas a ser feliz Felicidad No vas a encontrar No importa si estás o no aquí Yo sí voy a ser feliz Al parecer al amor le perdí la práctica Nuestra relación fue sádica En el sexo una maniática Pero todo pasa ahora estoy con una más rica Vete pa'l carajo que pa' mí ya está muerta Tú cerraste la puerta Y le abriste las piernas a otro Quítate que ya yo toqué fondo Si ya más de madrugada ya no te respondo El sentimiento enloquece Ya pasaron dos meses Y aunque a mí me apetece No quiero que regrese Aunque esté con otra siempre pienso en ti Porque mamacita tú me hacías feliz Felicidad Porque ya no estás Aunque tengas miles detrás de ti Jamás vas a ser feliz Felicidad No vas a encontrar No importa si estás o no aquí Yo sí voy a ser feliz No me tire indirecta por WhatsApp Que sé lo que pasa Tú quieres jugar con mi mente Tus intentos de amor y yo fracasan Nadie me reemplaza Y eso es evidente Hay gente que arregla lo que nos rompe Y no es tu caso Te serviste payaso Y aprendiste el fracaso Para mí estaba bien Para ti más o más O la diferencia es que tú Caminabas despacio Como dice Caper, te bote Tú no eres jueves, pate, vete Pasa la página, atrévete Porque lo nuestro Fue cosa de ayer Es el Cobo Cobo Girl Felicidad Porque ya no estás Aunque tengas miles detrás de ti Jamás vas a ser feliz Felicidad Nada no vas a encontrar No importa si estás o no aquí Yo sí voy a ser feliz Nuestra historia de romance Lo que hizo fue derrumbarme Yo fui tu príncipe azul El que te rescató Cuando aquel te falló Me enamoré Ahí la cosa se complica El dilema Tú me hiciste olvidar que era esa hena Ahora te llamo y no me respondes Mi corazón inocente No supo entender que fui parte de tu juego Mi amor pasa Y yo te abrí claro Y yo te abrí light Pero tu picha era rompió record Strike Ahora es un problema si tu foto le doy light Él se pasa velándote Chequeándote Es inseguro Y yo me paso tratando de olvidarte Yo te lo juro Que en eso es esa belleza que envuelve Jugaste con mi corazón inocente Es triste lo que hiciste Que vengaste y después te fue Dilema No me hiciste olvidar que era esa hena Ahora te llamo y no me respondes Mi corazón inocente No supo entender Que fui parte de tu juego Un amor pasajero En verdad que yo te la creí La movie que montaste pensé que era para mí, sí La historia tiene su fin Pero jamás pensé que te iba a terminar así, no Te convertiste en la viana Todo comenzó tú siendo mi banda Según tú dices que me amabas Ahora no contesta ni una llamada, no No sé cómo fue Pero De ti me enamoré Tal vez Tal vez fue su boca esa carita tan bonita Pero me gustas Lo sé Culpemos al destino ¿Por qué nos conocimos? Cruzó nuestros caminos Y ahora aquí me ves Una copa de vino Y luego nos comimos Ya pasó algún tiempo Deja la timidez Me pones en tensión Cuando bailas así Te me pegas así Que me gusta, baby Me gusta Me encanta cuando Tú me pegas a mi cintura Bailando una locura Cuando yo me enfermo Eres mi cura Eso me tiene enamorado Es que tú me gustas Es que tú me gustas demasiado No puedo negarte Que me siento especial Contigo Contigo Culpemos al destino ¿Por qué nos conocimos? Cruzó nuestros caminos Y ahora aquí me ves Una copa de vino Y luego nos comimos Ya pasó algún tiempo Deja la timidez No sé cómo fue Pero De ti me enamoré Tal vez Tal vez fue su boca Esa carita tan bonita Pero me gustas Lo sé Culpemos al destino ¿Por qué nos conocimos? Cruzó nuestros caminos Y ahora aquí me ves Una copa de vino Y luego nos comimos Ya pasó algún tiempo Deja la timidez Quiero que se ve otra vez Uh, uh Castel Castel Urbano, baby Castel Urbano, baby Dímelo, Chris Con los Figueroos, baby Dímelo, Chris ¡Gracias por ver! Culpemos al destino ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Culpemos al destino Gracias.